Música She's a very kicky girl Dani ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Listos para el torneo de Play ahora? Música Música Dani, ¿por qué tan guapa? Yo le doy, ma Fuerte Ya, chicos, porque hoy es un día especial Música Madre, Alex A mí me preocupa si voy a Arabia Saudita O algo así por los tatuajes Dicen que hay que andar tapado Mamá, no se preocupe Un país menos que tiene que visitar Sí, sí puede ser, ¿verdad? No vuelvo a Cancún Jey Sosa, ¿y para qué es la hielera? La hay Dani, las birras y la comida para la actividad de hoy Ay, bueno, entonces voy a terminar de arreglarme Dani, ¿cuál es la contraseña del wifi? W-w-w-w 20 al 2 del 87 A mí a veces Me gustaría trabajar en radio, ma Yo podría hacer perfectamente el pito El club del sailero ahí Má, pero ustedes no han notado Que todo el mundo, ma Puede abrir esta arena en radio, ma Uy, ¿qué me estarán preparando los chicos? A veces no van en el carro Y a veces preferiría solamente escuchar música, ma O sea, ma De un pronto a otro se mete, ma De un locutor ahí A hablar pura paja, ma A la canción que a mí que me importa, ma Yo nada más quiero estar escuchando música Bueno, voy a ir Reto, papi Voy, voy, voy ¿Qué? ¿Qué digo de Barça, papi? No, no, madre, no go red, güey ¿Cómo no go red? No sea loca, no sea loca, papi Si el equipo viene ahí es porque se puede jugar Bueno, dele No importa, no importa Yo voy con la Juve Con la Juve, no No, no No, no No, voy con la Juventus, madre Barça, papi, Barça, Barça Bueno, con la Juve, pero que la tag en avance Es bueno Es bueno, para hacer la transferencia Sí, güey ¿Qué es la actividad? Madre, Dani Es el campeonato semanal de Play, Dani Solo eso, nada más Madre, de por sí, Dani Usted es la única que tiene Play Nosotros somos un montón de limpios Y, pero ¿Y la comida? Por Dios, ya no la comimos Uy, papi, tome Colasto Se lo dije Parce de Barça, papicho Madre, Richie, Morata, ¿qué? Tome, papi Se lo dije Papi, papi ¿Qué sigue ahí? ¿Quién sigue? Hoy está cumpliendo años Froilán Calderón Aaron Calderón Más, tu hermanito Jennifer Araya Daniela Mata Daniela Mata Madre, hoy Dani está cumpliendo años, güey ¿Cómo? Uy, Madre, es con razón la clave del Wi-Fi, Madre Madre, pero entonces tenemos que hacerle algo, güey Ella seguro está esperando algo Madre, ya sé, ya sé Ay, Alex, esta era la sorpresa que me tenían Por supuesto, flaca Esa vara de PlayStation era una treta para que se engañara toda Yo me la creí Me extraña Y entonces ustedes todos saben patinar ¿Qué sí, qué? Madre, nosotros nacimos en patines Ahora sí, flaca Pille para que vea como la vara ¡Gracias! Sosa, pero no era que ellos sabían patinar Eso es lo que me habían dicho Yo pensaba eso, pero son bien malitos, te cuento Ay, no, pero qué bañazo No, mira Sosa Pero de verdad que la intención es lo que cuenta Ellos no saben patinar de fijo para nada Pero yo les agradezco mucho No, ma, ya, en serio, güeyones Pongámosle magia a esta vara Está fácil, nada Ma, bailemos como de otra volta ¿Ya? A las tres ¿Tres? ¡Tres! Más ¿Está feada la vara aquí? Más horrible, ma Es la chiquita, pudo más que nosotros, ma Madre, yo digo que jaleamos, perro. Vea, yo arriba hay una vara perfecta para nosotros, madre. ¿Les llegamos? ¿A las tres? ¡Tres! ¡Let's go! ¡Fuerte! ¡Así! Ahí está. Madre, pero esto es prohibido. ¿Y qué? ¿Les llegamos? ¡Tres! Chili, vea, aprovechando el momento, yo quería decirle que me disculpara por lo de la vez pasada, pero es que quiero que entienda una cosa, yo quiero que seamos simplemente amigos. Sí, siempre amigos, eso dicen todas, pero bueno, ¿está bien? Madre, Alex. Ah, madre, que tú vayas a haber venido acá, güey. Madre, ¿verdad que sí, madre? Madre, aunque me fue un toque mal patinando, pero aquí está, está chiva, madre. Madre, me extraña, güey, así me lo saqué de la manga. ¿Pero cómo sabía venir aquí, madre? Madre, yo tengo una vida aparte de ustedes, madre. Chicos, de verdad, les quiero agradecer, ha sido el mejor cumpleaños del mundo. Bueno, me vacilaron, me creí mucho con lo que ustedes dijeron y el vacilón y la mentira, la verdad, que me engañaron y eso, pero yo siempre decía estar así en una piscina de bolas y de colores, pero ha sido lo mejor. ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora, es la hora de jugar!